Buenos días amigos, quiero mostrarles parte de mi cosecha de mango y como yo lo conservo. Aquí pueden apreciar lo que se ha recogido, una parte, con lo despacio para que se vea bien. Pongan ahí la imagen ahí mismo. Esos son dos o tres nada más, pero ya la cantidad. Entonces que yo hago, yo lo pego, de esta forma yo conservo mi mango, ya que se madura todo relativamente y muy pronto. Y después estoy comiendo mango choral, al igual que la guanaba. Entonces ya lo pelé, vengo aquí, saco la lámpara. Ya les digo, de esta forma. Este año. Y el año que viene estamos comiendo mango, porque la verdad que hay bastante menos. Los inestesivos. Se van a depositar. Un mango, ¿no? Mira y el mango. Y el bianderio. Ya veo el bianderio, están aquí. No sabes para que vean como yo los veo. Yo lo lavaste, ¿no? Sí, yo lo lavé ya. Este mango está madurito, ¿eh? Este mango es muy bien, aquí adentro hay un aroma. Y me parece que estoy en el campo. En pleno campo. El perfume, el aroma que está el mango este. Y ya está mal. Sí. La cosita mala, te la da conmigo. Y si le han cortecido, se le perdí. Y esta que se está luchando con las ardillas. No, este año las ardillas me han tumbado seis mangos hasta la fecha. ¿Seis nomás? Sí. Pero tú estás cortando antes de que se maduren en la mata. Yo lo estoy recogiendo antes de que se maduren. Esa es la palabra. ¿Por qué razones lo recojo antes de que se maduren? Esa es la buena pregunta. Porque, como estamos en temporada de lluvia, si yo dejo que el margo se me madura en el árbol, los recojo rajados. Se rasca. ¿Cuando llueve? Cuando llueve, la planta acumula agua, se recoge, se recolecta el agua, lluvia, y la almacena en el margo. Como el margo ya que llegó, a su tamaño ya límite, el mango se rasca, porque no puede almacenar todo el agua que le está suministrando a la planta. Y pasa esto. Cerra con exceso de agua. No hay problema de que el árbol esté enfermo. No, y también las ardillas nada más que lo ven un poquito amarillito. Ah, y el aroma. La verdad que ellos sienten el aroma del mango. Y aquí también la población. Aquí hay personas que compran sacos de maní. para echárselo a las ardillas. Pero a ella le gusta más el olor a mango. Está bien bonito ese aroma. Qué rico. Sí. Ayer esto es una seda. Y aquel otro día, se lasqueó, se puso a hervir las lascas. Se metieron en la licuadora y se hizo una pulpa de mango, que no tiene nada que envidiarle. Una compota, ¿no? Una compota, ¿no? Una compota, como decimos nosotros allá en Cuba. Sí, una compota. Pero espesa, espesa. El vecino de frente quiso averiguar, porque se le llevó un mando un poco, de cómo nosotros habíamos hecho esa pulpa de mango. Porque la verdad, es una lasca esa, caballero. Miren la lasca esa. Muy bien. Bueno, caballero. Solo me queda decir, y no quiero agregar muchos videos. Muchas gracias. Espero que tengan ustedes su vaporito de mango. Es una forma muy sencilla de poder consumir el mango todo el año. Y no se nos echen a perder. Hasta un próximo video. Bye.